Tenías los ojos tristes, caminabas solitaria, traías en el recuerdo dolores que te gritaban, corazón roto en angustias, ingratitudes y lágrimas. Yo bajé de la sierra hasta tu llanura cálida, trayendo canción de riscos aprendida en las montañas, y quise que tus caminos no te guardarán celadas. Y quise que tus caminos no te guardarán celadas. Tenías los ojos tristes, caminabas solitaria, por eso te di mi vida, para que te acompañara. Y mis brazos cariñosos, para llevarte adorada. Y mis brazos cariñosos, para llevarte adorada.